Sí, mientras no le meto un bocado, todo irá bien. Puedes probar, no creo que sepa muy allá, pero... Pues nada, tío. Bienvenido. Gracias. Y el señor Luis Muñoz. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, la verdad es que encantado de poder estar aquí contigo. Además de la amistad que traemos de antes, la verdad es que estoy muy contento de ayudarte en este podcast. En el proyecto. Jotillo, la verdad que un lujo donde estamos, porque es increíble. O sea, ¿dónde nos has traído? ¿Dónde estamos, macho? Estamos en el Molino de Alcuneza, una pedanía de Sigüenza. La verdad es que es un espectáculo el tema de la calidad que hay de vida. Porque al final el salir de Madrid, salir de Toledo, al final yo soy de Toledo, salir de las ciudades, venirte a un pueblo en el que se cuida todo al detalle para que la gente tenga una calidad cuando viene aquí al hotel, la verdad es que es genial. Qué bueno, tío. Qué gente, o sea, qué perfil de público viene aquí. Porque esto está a cinco minutillos de Sigüenza. Eso es. ¿Y qué perfil viene aquí? Aquí viene de todo. Al final te pueden ir, bueno, nos vienen muchos extranjeros. Viene gente de Francia, gente de Inglaterra. Viene gente de Barcelona, Girona, Madrid. Sobre todo la gente que traemos es de Madrid. Porque al final estás a una hora, es una escapada fácil, sencilla. Y es algo que la gente valora. La tranquilidad que tienes aquí, el campo, la naturaleza. Al final es algo que a la gente le encanta. Es un puro espectáculo. Estamos aquí en plena sierra. No sé si corresponde esto a la zona de también la serranía de Guadalajara. Y es espectacular. Eso todavía es Guadalajara. Y sí, claro. Y es que al final tú estás en pleno verano. Además de que no hace el calor asfixiante que puede hacer en otras ciudades. Porque aquí hace más fresco. Y en invierno sí que hace frío. Pero ahora es un verano en el que disfrutas de lo que es el campo y la vida, como digo yo. Y la vida, tal cual. ¿Aquí llega a nevar? Antes sí que nevaba bastante más. Pero ahora este año ha nevado. Pero no has llegado a cuajar unas capas como se hacía antes. Que había capas de 20 centímetros, 30 centímetros. Ya, es que ha cambiado. Ha cambiado. El panorama ha cambiado totalmente. El clima ha cambiado. Bueno, ¿tú cómo llevas el invierno, tío? ¿Eres más de verano, de invierno? No, yo soy de invierno. A mí me encanta el frío. Me encanta. Viniendo de Toledo, del desierto asfixiante de Toledo. Es eso, tú coges, llegas en Toledo y en pleno mes de julio a las 4 de la tarde estás a 50 grados. Sí, a la sombra. Entonces, vienes aquí y dices, joder, es que estoy en verano y sigo durmiendo con nórdico. Y dices, hostia, qué maravilla. Yo quiero aquí una plaza, ¿eh? Aquí me tenéis que hacer ahí una plaza vitalicia para venir porque a mí me pasa igual, tío, con lo del calor. O sea, es horrible. Ahora también te digo, el invierno crudo es jodido. Sí, no, porque aquí el invierno es otra historia también. O sea, igual que es más fresquito en verano, el invierno también atizará más. Sí, sí. De estar en el sofá con el nórdico echado, la estufa puesta y decir, joder, qué frío. O sea, el nórdico es 3,65 días, ¿no? Tanto en verano como en invierno. Sí, sí. Y además, nórdico gordo. Joder, tío. De pluma, de este, de muchidito. De ese que te pones y dices, bueno, pues de aquí no salgo hasta mañana. Aquí me quedo. Si pudieras cocinar con el nórdico sería... Buah, sería maravilloso. No porque yo creo que al final la gente que no ha estado dentro de la cocina se piensa que luego pasa frío y demás. Pero cuando empiezas a dar candela con planchas y fogones, al final te hierves ahí. Sí, también te digo que en invierno estás al lado de los fuegos y de la plancha y tienes frío. ¿Y tienes frío también? Tienes frío. Ostras. Yo he llegado a venir con térmicas, ¿eh? Uf, ostras, ostras. Sí, sí, sí. O sea, no hay manera entonces de calentar el cuerpo. Mira, me acuerdo el año pasado, antes de abrir, vine a producir y tal. Y me acuerdo de tener el calefactor puesto en la mesa de detrás para que me estuviese dando la espalda en las lumbares. De decir, Dios, que me dé un poquito de calorcito en las lumbares, que las tengo en las... Que por lo menos te emplees a zona. Joder. Era increíble. Realmente estoy diciendo 1 de febrero. Ya, ya. Que es frío, frío. Bueno, entonces ahora el tiempo que hay es maravilloso. Bueno, estamos viendo que hay en la terraza justo gente que se acaba de tumbar en las hamacas para tomar el sol. Eso es vidorra pura. Sí, pero es que es lo que te quiero decir. Ahora te puedes coger, te tumbas en las hamacas, estás de 10 y luego llegas por la noche y no dices, joder, qué calor tengo, no, que tienes que echar la manta para decir, joder, que hace fresco y todo y hay que dormir. Hay una diferencia térmica de 20 grados fácil que dices, joder, es que durante el día estoy genial y durante la noche estoy más genial. Qué barbaridad, tío. Qué espectáculo. Pues lo dicho, yo aquí cuando acabemos firmamos un contratito para venir aquí y tener plaza. Os dejamos una habitación ya puesta con vuestro nombre. Ya tal cual, tío. Madre mía, qué maravilla. Bueno, macho, pues a mí me mola arrancar un poco todo esto contando un poco trayectoria, de dónde vienes y demás. Entonces, para gente a lo mejor que no te pueda tener ubicado, ¿cómo te definirías o cómo te presentarías al típico colega que viene, hola, soy Luis, encantado? ¿Cómo le definirías ese perfil, ese Luis? Uf, pues yo al final, vamos, tú lo has visto, me conoces desde la escuela, estudiamos juntos cocina y has visto que soy cabezón y que peleo hasta el final. Entonces, al final, lo mío es luchar, luchar, luchar y luchar hasta conseguir lo que creo que puedo merecer. Qué bueno, tío. Entonces, joder, al final, yo empecé en un bar poniendo bocadillos. Qué bueno. Y ahora estoy dirigiendo una estrella Michelin, joder, que al final el cambio es brutal. Tal cual, o sea, ¿cómo afronta la cabeza ese cambio? O sea, ¿tú recuerdas ese momento en el que el Luis que empieza en la cocina poniendo bocadillos tenía como en mente ese objetivo de, oye, me gustaría liderar algún día en un restaurante? Jamás, jamás. Además, durante muchos años dije que nunca estaría en una estrella Michelin. O sea, ¿renegabas o algo? ¿Por algún motivo? No, no, porque al final no me veía… Capacitado a lo mejor. No, no capacitado. Veía, joder, pues, ves a David Muñoz, ves a los hermanos Roca y dices, es que no me parezco ni por asomo. Es otra liga, ¿no? Dices, es que no me parezco ni por asomo. Dices, yo no puedo estar en esos sitios. Y al final es… empiezas y venga, ah, pues, no es tan difícil. Hostia, pues, venga, que creo que puedo. Venga, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Joder. Y ahora por aliderar las tres estrellas… A por la tercera, ¿no? O sea, al final, primero la segunda, luego la tercera. ¿Cuánto lleváis con la estrella? Si no me equivoco, desde el 2019. 2019. 2019. A mí me surge la curiosidad, o sea, ya no tanto del conseguir la primera estrella y demás, sino el mantenerla. O sea, creo que al final lo complicado también reside en mantener esa estrella. No, que no suene raro lo que voy a decir, pero al final es eso. Lo complicado no es conseguirla, lo complicado es mantenerla. Porque al final haces un buen trabajo, tal cual, y te coge y te llega la primera estrella. Cuando te llega la primera estrella, ya te viene gente de otro perfil, gente que al final espera esa calidad y te la va a exigir. Entonces, a lo mejor algún fallo que podías tener cuando no tenías estrella, ahora es imposible tenerlo. Claro. Porque como lo tengas, te la quitan. Y como te la quiten, eso te repercute, pero horrible. O sea, yo creo que puede repercutir más el que te la quiten a que te la de. Claro, al final que te quiten una estrella puede ser lo peor que te puede pasar como negocio. Porque es como decir, este sitio es una mierda. Muchos sitios han cogido, han perdido la estrella y ha sido de que el sitio lo siga haciendo de puta madre. No os columpíe y no vayáis a joderles la existencia. Sí, porque eso al final determina el futuro un poco del negocio también. Al final, también te digo, mantener una estrella es muy complicado a nivel económico. Porque la gente se piensa, no, es que los precios son desorbitados. Tú sabes lo que hay detrás. Ya. Es lo típico, ¿no? El menú me cuesta tanto, pero vale. Y el cueste que yo acarreo detrás para darte este menú. A mí me ha encantado, por ejemplo, lo que ha hecho Chicote con Pesadilla en la cocina. Que dices, no, sitios que son de 12, 15 euros. Y dices, sí, pero mira lo que hacen. Que tienen comida putrefacta en las cámaras y no pasa nada. Ya. Entonces, eso es algo que se tiene que valorar también. Ajá. Que estás haciendo al final un servicio para que eso no suceda. Ya, ya. Bueno, al final reside un poco yo creo que en esa política, ¿no? De todo lo que engloba la estrella, tanto lo bueno como lo malo. Al final, o sea, es complicado yo creo que de gestionar. Y al final, pues, no es lo mismo, como digo yo, un filete con patatas. Ajá. Que a lo mejor nosotros hacemos un cordero que va cocinado 14 horas a baja temperatura, deshuesado, rulado. Al final, son diferentes cosas. Procedimientos, técnicas. Y que tener un horno enchufado 14, 15 horas. Es un gasto. Es que es muy grande. Y más ahora con lo que ha subido la luz que... Sí, estamos todos súper contentos. Que a mí me hace gracia porque cuando teníamos 20 años decías, a mí lo que suba la luz me da igual, si eso se paga solo. Claro. Y te das cuenta de que no. Ahora cuando toca apagarla dices, hostia, la puta luz, ¿eh? Claro, que no se paga sola. Que al final hay que estar ahí detrás. Sí, sí, que es verdad, tío. Pero bueno, yo creo que también es verdad que la gente, no sé si ha cambiado un poco también el concepto de la gastronomía en general y a día de hoy cada vez va siendo más consciente de todo lo que acarrea el menú Michelin o una estrella o un menú degustación. Al final yo creo que puede ser muchas veces gracias a Masterchef porque tanto Pepe como Jordi se han pegado unas pechadas. O sea, no, es que las estrellas, todo lo que lleva detrás y tal y tal. Porque al final, no, es que es muy caro la estrella Michelin. A ver, la estrella Michelin cuesta lo que cuesta por todo lo que lleva detrás. Este año o el anterior se le han pegado unos palos a David porque decía, voy a subir los precios porque mis trabajadores merecen mejor salario. Al final es algo que es que es la verdad, te estás pegando unas pechas a currar y que te digan, no, es que el concienciado tiene que cobrar mil euros. Venga, tío. Ya, no es proporcional. Que trabajo como un puto esclavo para que me paguen mil euros, que somos gilipollas. Entonces al final es eso. Bueno, iremos en el camino de mejorarlo y también pues es lo que hablamos, el concienciar a la gente y que la gente al final se dé cuenta un poco de lo que hay detrás y que cuando viene a comer a un determinado sitio, a un determinado poder adquisitivo y un determinado menú, pues que sea consciente de, oye, aquí vienes a comer esta cocina, pero es que a lo mejor para comer ese cordero que tú dices hay una técnica detrás, hay siete elaboraciones diferentes y hay cinco personas implicadas. Entonces, pues bueno. También hay algo que lo veo mucho, sobre todo últimamente, al final la gente no valora realmente la comida. ¿Qué valora? ¿La experiencia? No, estamos metidos en un mundo de redes sociales en lo que se valora más el postureo que realmente todo lo que hay. Ya. Y ves mucha gente que coge y viene a comer, pongo la fotito y dices, tío, cómetelo, que se te está quedando frío. Claro, y luego hazte la foto, si quieres, al local o lo que sea. Claro, si me dices que es una persona que se dedica a esto, hostia, voy a echar la foto porque cojo ideas tal cual, dices, va, vale, estoy comprendo. Pero una persona que se pone a echar 20 fotos a ver dónde cojo el ángulo para subirlo luego a Instagram. Ya los negocios yo creo que van un poco enfocados a eso. A mí me ha pasado ya en ciertos negocios el ir y escuchar el concepto de que esto sea instagrameable. O sea, que al final hagas un plato o que hagas una decoración para que la gente que vaya, que al final seas consciente de que va a publicar en sus redes, de que te va a etiquetar, de que va a dar esa promoción. O sea, al final es un mundo digital que ha venido para quedarse. Sí, pero al final también bajo mi punto de vista es algo malo porque ahora cualquier persona con 20.000 seguidores te puede joder la vida. Es que una persona que dice, tengo 20.000 seguidores, a ver, 20.000 seguidores no son nada, ¿sabes? Pero te coge, te pone una mala crítica, te pone a parir y esos 20.000 a lo mejor cogen y se lo dicen a otros 5.000. El boca a boca ya. Dices, me estás jodiendo la vida porque eres idiota. Es muy peligroso, tío. A mí eso me pasa, por ejemplo, cuando hago alguna reseña de algún restaurante o lo que sea, intento medir muchísimo las palabras porque siempre prima que es mi criterio personal, al final es mi opinión, pero siempre intentas que no afecte al negocio porque sabes lo que eso puede implicar. Al final hay gente que va a hacer la crítica destructiva y no constructiva. Y al final hay mucho Instagramers de pacotilla, como digo yo, que coge, te viene, no, para que te haga una buena reseña me tienes que invitar. ¿Cómo que te tengo que invitar? Ya por delante, ¿no? Digo, ¿cómo que te tengo que invitar? Digo que somos idiotas. ¿Os ha llegado este tipo de propuestas o este tipo de casos? Sí, sí, y me ha llegado en varios sitios. Sí, joder. Es que hay de todo, hay de todo, pero es verdad que al final la gente intenta ir rascar lo que puede y ahí están las maneras y maneras. Pero vamos a ver, si me dices, te pongo un caso, te viene la Kardashian, que tiene millones de seguidores. Quizá te interese, ¿no? Invitarla a comer. No, pero es que a lo mejor ni te lo plantea ella. Dices, oye, porque tú lo subas, te invitamos. Claro, te interesa a ti. Pero que te lo exijan es lo que a mí no me gusta. Porque al final yo no exijo que me des tu trabajo gratis. Porque exiges tú el mío. Totalmente, tío. Totalmente. Entonces es algo que no me gusta. Ya. Y por eso muchas veces soy muy crítico con las redes sociales. Porque es algo que me parece que se está cargando todo. Es un arma de doble filo. O sea, yo creo que bien utilizadas nos pueden ayudar en determinados factores, pero mal utilizadas, y creo, y estoy de acuerdo contigo, en que hay muchas veces que se utilizan fatal, te pueden destrozar. Y sobre todo en un negocio, la existencia, o sea, perfiles de este tipo. Y aparte, cuando un chaval de 17 años tiene, te pongo, 100.000 seguidores, ese chaval va a ser un idiota en toda su puta vida. Pero así. Directamente, ¿no? Si tampoco es. Sí, porque al final ese chaval se va a pensar que puede conseguir todo lo que quiera gratis. Ya. Entonces, y al final, es como lo de los streamers. Ahora, la gente, joder, yo recuerdo lo de nuestra edad. Quiero ser futbolista, quiero ser médico, quiero ser astronauta. Quiero ser streamer. Nuevas profesiones, claro. Claro, pero quiero ser streamer para estar en mi casa jugando a la Play. Bueno, nuevas inquietudes, tío. Al final la gente... Pero me entiendo lo que te quiero decir, que ya la gente no busca trabajar. Sí, hay otro tipo de ambiciones, totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que va un poco también en el perfil y en la educación de cada uno. O sea, si tú has recibido una educación mediocre, tienes ese trampolín que te va a catapultar a trabajar en tu casa o jugar a los videojuegos y no tienes ningún tipo de ambición, pues oye, es súper respetable. Pero efectivamente, a lo mejor a la larga se convierte en lo que dices tú. Pero a un tío que a lo mejor se le ocurre o que vea un poco el filón de, oye, pues mira, yo quiero aportar esto a través de estos medios digitales y demás. Pues bueno, es otro tipo de profesión que no estábamos acostumbrados. Y que quede claro. A mí, por ejemplo, Ibai me encanta. Y lo que han hecho con lo de la Kings League me parecía brutal. Pero eso no es para todos. Ya, tío. Al final es como médico. Yo no tengo la cabeza para ser médico. Las cosas como son. Para ser médico tienes que ser muy bueno y tienes que estar, pum, pum, estudiando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo sé que yo no tengo la cabeza para ser médico. A mí se me da bien cocinar, pues ya está. Ya, tío. Bueno, cada uno lo suyo al final. O sea que, pues muy bien, tío. Pues bueno, ¿tú hacia dónde crees ya con todo este tema digital? ¿Hacia dónde crees que va la figura del cocinero? ¿Crees que va a pivotar hacia algún lado, hacia algún tipo de...? No. A día de hoy, me hizo mucha gracia, leí un artículo en la revista Rolling Stone que decía que los cocineros eran los nuevos rockeros de los 80. Porque ahora mismo está tan mediático lo de la cocina que, oh, eh, joder, al final siempre acabas hablando de los mismos. David, Dani García, ¿sabes? La élite. Todo esto, que son los top, dices, joder, una foto, una foto. Cuando eso hace 15 años, no pasaba. Era impensable. Claro. O sea, el hecho de que un hombre estuviera en la cocina era como, ¿qué pasa aquí? No, no que un hombre estuviera en la cocina, sino que un cocinero saliese por la calle y la gente le pidiese una foto. Sí, tal cual, es el siguiente paso totalmente. Claro, al final es como los chistes estos de cuando en los años 80 tú decías, quiero ser cocinero, el padre de tu novia te decía, no te quiero como yerno. Como yerno. Y ahora es, quédate con ese, quédate con ese. Claro, es un buen partido. Sí, sí. Yo creo que ha cambiado muchísimo la figura. O sea, en los últimos años y un poco lo que comentabas, a raíz de programas mediáticos, Masterchef y demás, toda la televisión, creo que el concepto, por lo menos a la gente común, el concepto de cocinero le ha cambiado un poco a ese nivel de rockstar. De que al final llegas y una foto y vas al sitio como el que va a un espectáculo del teatro, de ver el fútbol, o sea, ya vas a comer a sitios como verdaderas experiencias de lujo, que lo son. Y al final, ya que has nombrado lo del fútbol, a mí me parece que venir a comer a sitios con Estrella Michelin y tal, es como cuando vas al fútbol. Porque la gente siempre se decía, no, es que yo me gasto ese dinero en comer, digo ya, y te gastas más dinero en ver un partido. Claro. Tú te vas al Bernabéu y una entrada te cuesta fácil 100 pavos. Te lo gastas, y dices que por dos horas, digo ya, las mismas dos horas que vas a estar en el campo de fútbol te las pasas comiendo. Y creo que te va a llenar más comiendo. Claro, es que va a ir la perspectiva de cada uno, de oye, yo me gasto el dinero en esto, perfecto, yo me lo gasto. Yo me lo gasto en esto y cada uno. En fin, cada persona se lo gasta en lo que le da la gana. Totalmente. Eso está clarísimo. Totalmente. Pero que no se pueda decir, no, yo no me lo gasto y no me parece bien que otras personas se lo gasten. Cada uno se lo gasta en lo que quiere. ¿No te gastas 500 pavos en una chaqueta? Claro, al final cada uno es súper respetable lo que hagan con su dinero. Por eso. Vale, pues tío, empiezas entonces currando en un bar poniendo bocadillos. ¿Con qué edad esto? Pues que sería 19 años, 18 años. ¿Y de ahí te tiras trabajando una temporada, empiezas a estudiar o esto es previo a los estudios? No, estaba compaginado con los estudios. Al final yo estaba trabajando y estudiando, luego empecé ya en un hotel, me fui a Barcelona, volví a Toledo, me volví a ir a Barcelona. Has viajado, has viajado. Al final es eso, Barcelona, es una ciudad que me encantaba y me sigue encantando, es una ciudad que me encanta. Lo que pasa es que ahora con las últimas cosas que ha pasado, es una ciudad más inestable. Vale. Pero para mí Barcelona es la mejor ciudad de España, con diferencia, en todos los aspectos. Luego murió mi abuela, mi padre estuvo muy enfermo y decidí volverme a Toledo y me fui al BOI a trabajar. Y ahí estuve cinco años, hasta que me vine aquí a trabajar. Empecé de segundo de cocina y ahora estoy como jefe de cocina. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? O sea, la primera experiencia en el BOI, en ese momento ya el BOI tenía la estrella Michelin. Sí, claro, el BOI lleva con la estrella muchísimos años. Y bien, empecé haciéndolo hasta ayer porque estaba sin trabajo y ya hablé con Pepe y digo, oye Pepe, que del aire no vivo. Claro. Digo, ¿me contratas o empiezo a buscar trabajo? Me dice, no, no, dame quince días y estás contratado. Empecé a currar con él, empecé en pastelería. Estuve de pastelería, recuerdo ahí buenos momentos de pastelería en los estudios, en cocina. Pero ya te digo, estuve dos años, yo sabía que la pastelería no me gusta. Eso te iba a decir, tío, porque yo conociendo desde hace tantos años considero que a ti siempre te ha tirado muchísimo más la cocina salada. A mí la cocina del dulce nunca me ha gustado. Se me daba bien, porque al final es todo preciso. No hay margen de error. Por eso. Pero yo hablé con él, oye, necesito cambiar, necesito carne, pescado, algo de eso. Y estuve también en pescados hasta que recibí una oferta de segundo de cocina y dije, pues no lo puedo rechazar. Claro, hay que seguir progresando. Claro. Bueno, tío, y bien, ¿no? Al final te ha salido muy bien, yo creo que la decisión. Sí, sí, al final la decisión ha salido muy bien. Muy, muy bien. ¿Aquí qué ofreces, tío? Bueno, porque esto es un hotel también y ofrecéis cartas, servicio de cartas o solamente menú cerrado a degustación. No, no. Tenemos el menú gastronómico desde el jueves por la noche hasta el domingo al mediodía. Vale. Y luego, para la gente que está hospedada, no le obligamos a pedir ese gastronómico. Tenemos una carta de bistro para esa gente que está hospedada, que esa la tenemos todos los días. Vale. ¿Y para cenas también o comida y cena? Sí, comidas y cena. Vale. Y el perfil de la gente que viene aquí a visitar a posta, porque aquí al final vienes porque conoces el entorno o por la guía Michelin y demás. Pues... La gente al final tira más de ese menú o de... Al final no es solo Michelin, al final también tenemos Erle Chateau. Entonces, eso que es más internacional también nos trae gente de fuera. La gente viene muy expresamente, pues, por el ambiente que hay. Porque al final dices, es que es una escapada de 10. Claro. Entonces, sobre todo vienes a eso, a la escapada. Al pack entero, ¿no? Claro. Joder. He visto, o creo haber visto, corrígeme si me equivoco, que hacéis panes aquí. Sí. O sea, hacéis los propios panes vosotros. Sí, sí, el pan lo hacemos nosotros. Joder, qué espectáculo, tío. A mí me flipa el mundo del pan. Me encanta. Me encanta. Además, hacemos seis variedades de pan. Y, además, todo con unas harinas que nos provee uno de los de aquí, del mismo pueblo. Vale. Nos provee de espelta y la verdad es que es genial. Con producto kilómetro cero, cercano, total, local. Y las harinas totalmente naturales. Ok, bueno. Nada de químicos ni nada. Joder, tío, pues eso es súper importante a mi parecer. Sí. Yo creo que es un valor añadido y diferencial respecto a otros muchos restaurantes. O sea, que hagas el propio pan con un producto local, de mercado cercano. Sí, sí, sí. Y al final, el pan es un espectáculo. Es de los mejores panes que he comido yo, pero de calle. A mí me pasa, tío, que en algún restaurante que he ido, el pan como que no tiene ese protagonismo. Es como, bueno, voy a un restaurante de X nivel y el pan es como el apartado. También tienes que tener en cuenta que es un molino harinero. Claro. O sea, si no tienes el buque insignia del pan. Claro. No, no, no. Es espectacular. A mí me flipa, ya te digo, el que le hagáis ese homenaje. Sí. Oye, dentro de mi menú, mi oferta gastronómica ofrece también esto. Y es un valor que quiero que tengas en cuenta. Claro, es que además, incluso vas a muchos sitios que no te ponen ni pan. Por eso te decía. O el pan, como digo yo, es comprado del chino. Y dices, tío, ¿te puedes cargar un menú por el pan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que es como, te pido una botella de agua y me traes una jarra de agua del grifo y sabe mal. Entonces, cuando te pongo caso a Madrid, en Madrid me das agua del grifo y me estás intoxicando. ¿En serio, tío? ¿Qué dices? Sí, yo creo que el agua de Madrid es de las mejores aguas. Uy, pues yo cuando he bebido agua del grifo de Madrid es de... No la aceptas, no la toleras. Joder, pues yo considero que sí. Tal vez tienes que tener en cuenta que yo vivo agua de aquí del grifo y es otro rollo. Claro, estás en plena sierra, te caes de la cascada, tal cual. No me coges ahí un traguito. Bueno, bueno, tío. Bien, bien, bien. Pues cuéntame un poco cuál es la cocina característica de aquí, dónde estás. O sea, cómo enfocar la cocina de este sitio. A ver, aquí al final lo que se prima sobre todo es el sabor. Es una cocina con mucho, mucho, mucho sabor. Las salsas están muy ligadas. Tú ten en cuenta, por ejemplo, hacemos un cocido que está muy rico. Lo que se prima sobre todo es el sabor por encima de todo. Vale. Más que a lo mejor hacer una espuma o tal, primamos que el cliente que venga diga, joder, qué bueno está. Vale. Eso es maravilloso, yo creo. Claro. Sobre todo ligado con la calidad del producto. Si tienes un buen producto al final. Al final es como, como digo, hay cocineros que te cogen y te dicen, te pongo las espinas y te las comes. Y dices, bueno. Pues porque toca. Pues muy bien. Pero a mí dame algo que llene. Es que al final me hace gracia porque siempre en mi familia tienen el cachón de, pero cuando vayamos no vamos a quedar con hambre. Y digo, si te quedas con hambre, pago yo. Es el típico concepto que se suele tener, ¿verdad? Sí. Oye, voy a ir aquí y me pones un platito así. Y la gente es como, vale, te pongo 15 platos así. Claro. O 14 o 12. O sea, te pongo platos así, pero tú piensas que ese plato está muy concentrado de sabor. Claro. Y a lo mejor con dos así estás reventado a comer. No, no. ¿Cómo es el proceso de elaborar aquí ese menú? O sea, el proceso creativo en el que te sientas, oye, vamos a plasmar esta idea que he tenido, vamos a hacer pruebas con el equipo. ¿Cómo implantas un plato dentro de ese menú? ¿Sigue algún tipo de correlación? A ver, al final. ¿Qué quieres dar o...? Al final siempre tienes que ver, a ver, aquí no puedo poner un tartar de atún porque no es de aquí. No funciona igual, ¿no? No, no es que no funcione. Al final un tartar de atún te lo comes en cualquier parte porque a todo el mundo le gusta. Pero yo no veo atunes por aquí, sinceramente. Entonces, lo que se procura es qué puede ser de aquí de la zona. Vale. Pues a raíz de eso, oye, hay corderos, hay cerdos, hay conejo. Pues a raíz de eso, vamos a ir haciendo un menú. ¿Qué puede haber por aquí de pescado? Truchas, bacalao. Pues todo eso sí se puede poner. Pero claro, que me digas, te voy a poner un tartar de atún porque al final es lo que todo el mundo quiere como la moda, el atún, pero es que no es un producto de aquí. Sí, que al final priorizas la cercanía del producto y por tanto la calidad que te ofrece. Si la zona me está diciendo que tengo ese producto bueno, voy a potenciarlo, oye. Eso es. Qué bueno. Bueno, tío, pues bien, bien, bien. Y consideras que en ese proceso creativo o en los guisos, platos que labores y demás, hay esas raíces manchegas, esas raíces toledanas tuyas, o sea, las plasmas en los platos. A ver, al final yo intento añadir cosas, pero al final la mente pensante, por decirlo así, es Samuel. De yo quiero, te pongo el caso, quiero algo que lleve cochinillo. Vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, ya empieza la idea así, ¿no? Se genera y ya. Claro, primero es qué platos se me ofrecen ahora y a raíz de ahí vamos a ver qué plato hacemos y cómo lo hacemos. Pero al final el que da la idea primaria es Samuel. Ya, ya, ya. Y depende mucho del plato lo que se tarda al final en ejecutar la idea final o al final llenes un patrón de, oye, en dos semanas tengo que cambiar este plato o tengo un timing concreto para darle salida o... A ver, intentamos cambiar, pues por ejemplo, ahora estamos con los cambios de cartas, estamos ahora con las pruebas, pero intentas cambiar por temporadas, a ver, al final no voy a poner un plato de cocido, un plato de judías, un plato de lentejas en pleno mes de agosto, porque me cargo a las personas. Claro, que seguramente no vuelvan, que no vuelvan ni a su casa. Pero llega el invierno y esos platos apetecen, el plato de cucharas siempre apetece en invierno. ¿Qué te apetece en verano? Pues una saladita frasquita, algo que lleve un heladito, algo que me refresque. Entonces al final buscas eso. Bueno, bien, tío. Está bien. Aquí hay algún plato que tengáis catalogado como... Este es el top. O sea, nos sale que te cagas, funciona que te cagas... El cordero. El cordero. O sea, ese plato que dices, no puede faltar el cordero. El cordero es un plato que jamás quitaría. Me parece un puto espectáculo. O sea, dependiendo de la estacionalidad al final de un menú y tal, el cordero fijo, siempre. Ni a estaciones ni leches. Yo ese plato no le movía. Me parece 10. Qué bueno, tío. Habrá que probarlo. No lo he probado todavía. Tengo pendiente de venir aquí. O sea que... Bien, bien. El cordero yo creo que al final funciona... Claro. No es algo que sea como súper aceptado. Hay gente que no le gusta el cordero. No, está claro. Pero a quien le gusta es un espectáculo. Yo me incluyo. Y además hay mucha gente que dice, es que el cordero tiene un sabor demasiado fuerte, que era eso, tío. Es que si lo único que te vas a comer como tal es el pollo porque es un sabor neutro, pues adelante. Hínchate a pollo y ya está. El cordero lo como yo. A ver, hay mucha gente que tiene gustos de... No me gusta porque está muy potente de sabor. Discúlpame por hacer bien las cosas. Perdón. Directamente. Siento si te has ofendido. Seguiré haciendo mi cordero, tú no lo comas. No, pero es eso. Hay gente que dice, es que estos sabores son demasiado intensos. Es lo que intentamos, gracias. Gracias por el halago. Bueno, ¿tienes algún plato favorito? ¿Algún guiso favorito? Personalmente ahora me vas a decir cordero. Es que, ¿sabes lo peor? Vamos, no sé si tú lo has llegado a probar alguna vez. A ver. Pero muchas veces lo he nombrado la caldereta de cordero. La caldereta, sí. Tu famosa caldereta no la he llegado a probar nunca. Pero sí que es verdad que tenías fama de la famosa caldereta de Luis. Pues, claro, ¿de qué es mi cordero? Claro. No es de pollo, señores. La caldereta de cordero, tío. ¿Recuerdas de hacerla desde hace... O sea, hacer ese plato hace muchísimos años? Porque yo creo que desde que nos conocemos y hace ya 10, 12 años que nos conocemos, tío. Al final, la hace mi tío, la hace mi padre. Es un plato que en el pueblo se hace mucho. Entonces a mí me enseñaron y yo desde los 14 años hago la caldereta. Ya ves, ¿eh? Que ya hace años, ¿eh? La comunión y luego la caldereta. Tú eras. 14 años, tío. Telita, ¿eh? Ahí a lo mejor ya empezó a despuntar el Luis cocinero. Que va de antes. De antes de los 14. De antes tenía ya mis hermanas que me tenían ahí. O sea, ¿te recuerdas de pequeño ahí metiéndote en la cocina en casa? Y con 6 años. Ostras. Con 6 años metido en la cocina preparándoles la merienda a mis hermanas, haciendo la comida. Porque me gustaba. Al final era eso, me gustaba y me metía. Claro. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y de estar viendo a mi madre hacer la comida y yo así. ¿Qué le estás echando? ¿Qué es eso? Ya preguntando, ¿no? Joder, tío. Yo qué es eso, que luego sabe rico. Que luego sabe rico. Que a mí me gusta, no sé lo que es, diciéndome que a mí esto me gusta. Joder, tío, qué bueno. Y en cambio, ahora cojo, llego a casa y digo, pues no me voy a meter en la cocina, ¿eh? Sí. Nada, luego me acabo metiendo. Claro, al final yo creo que es en casa de herrero, macho. Ya llegas a casa y también, pum, cocina. No, además es lo típico de... Que el cocinero haga la cena. Mira, yo también descanso, ¿sabes? Claro, también puedo descansar. Oye, que también tengo libre. Pero bueno. Tú ahora mismo, mira, una pregunta que suelo hacer, ya viniendo al contexto. Vamos a ponernos en el hipotético caso de que mañana se acaba el mundo, por lo que sea. Por una circunstancia, viene una pandemia que nadie la espera. Por lo que sea. Otra más. Y se acaba el mundo. ¿Cocinas en casa o pides a domicilio? Cocino. Cocinas, directamente, tajante. Además, yo cojo, tengo mi envasadora de vacío y digo, eh, voy a hacer unas lentejas. Y en vez de hacer para uno o para dos... Haces más ración. Hago el kilo entero de lentejas y me envaso por raciones, ahora, al congelador. Y ya directamente tienes ahí tu esto. Y digo, oye, ¿qué va a apetecer? Lentejas, hago unas lentejitas del congelador el día de antes y ala. Y chimpur. ¿Serían lentejas lo último que cocinas es tú en este mundo? O sea, si tuvieras que elegir un plato para cocinar, oye, me quedo con esto. O sea, ese último sabor que la vida me lleva, pues, me quedo con este sabor. A ver, es pregunta profunda, ¿eh? Estaría entre lentejas y judías. ¿En serio? Qué bueno. Me gustan mucho los guisos. Y son platos que, de sabor, son increíbles. Es que un buen guiso de legumbre, ojo, ¿eh? Una buena legumbre tierna, melosa. Y a mis amigos, por ejemplo, ninguno sabe cocinar. Bueno, alguno hace sus pinitos, pero como tal no. Digo, mira, yo agradezco que la sociedad haya hecho a personas que no saben cocinar. Digo, porque me dais trabajo. Tal cual, tal cual. Digo, porque es que yo veo... Ah, ¿qué comemos? Ah, vamos a chino. Ah, pues no sé qué. Ah, pues salimos. Pues digo, joder, esto lo voy a ir comiendo fuera. Digo... ¿Cuándo comes en casa? Digo, es que sé hacer pasta, sé hacerme unos huevos fritos, sé hacer una tortilla francesa. Digo, joder, este es a tope. Buena dieta, equilibrada. Digo, no sabéis hacer una lenteja, una judía, un pescado al horno. Ya, bueno. Digo, pescado al horno, que es fácil. Le pones una rodaja de limón, sal y aceite y ya tiene un pescado. Sí, pero hay gente que no. Que no, al final la cocina, pues se resiste por lo que sea y a mí se me resiste coser, planchar, por ejemplo. Yo qué sé. Tampoco me he puesto a, oye, venga, me apetece aprender a... Bueno, pero hay gente que la cocina, macho. Pero es verdad que es algo súper elemental, como muy básico de... Claro, es que hay que comer. O sea, yo puedo venir con la camisa arrugada, pero hay que comer. Pero que la gente solo sepa hacerse pasta, huevos fritos. Y dices, tío, ¿en serio? Para eso contratamos a Luis. La pizza de Casa Tarradella. Recalentadas. Joder. Dices, madre mía, chico. Esas no te han salvado a ti en algún momento de los estudios, de esa... Ah, de los estudios, no. En el momento de estar estudiando a tu Luis Jovenzuelo. No, porque al final hacían aún más guarrías que eso. ¿Tienes recuerdo de alguna cosa que nos haya pasado en la escuela de cocina? Joder. ¿Algún recuerdo nítido? Porque yo tengo varios. Yo me acuerdo de estar estudiando con Gonzalo en la universidad para los exámenes y de ir al McDonald's. Gonzalo, que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Yo recuerdo la famosa tarta New Ferry. ¿Te acuerdas? Hay muchas. Mi tarta a las cuatro mierdas. Es que realmente, yo lo pienso, cuando nosotros estábamos estudiando, creo recordar que había un momento en el que lo que nosotros cocinábamos como aprendices y demás, eso luego se vendía a la gente. O sea, la gente podía ir a comer allí. Sí, aparte. Pero a mí me hacía mucha gracia porque hacíamos muchas cosas que yo luego no he visto en ninguna cocina. Bueno, es que si entramos ya en el melón de lo que nosotros estudiamos en su momento y demás, podíamos tirarnos horas y horas hablando de lo que es. Es que no me refiero. Me acuerdo de hacer el hojaldre ese de Faisán. Muchas tonterías. Cocina muy tradicional, muy basada en la antigua Francia y demás. Sí, sí. Es que hacíamos demasiadas cosas que ahora no se ve en ningún sitio. No, no, tal cual, tal cual. Yo salgo y todavía no he visto en ningún sitio en el que he estado que llegan un solo mío a Wellington. Tal cual, tío. Sí, sí. O sea, estudiamos como la base y cosas que creo a día de hoy con perspectiva que no estaban adaptadas a los tiempos. O sea, las endivias rellenas de bacon, aquellas que hacíamos. Hacíamos. Que por eso digo que la gente que lo realmente iba a comer allí y pagaba por eso, o sea, chapo, porque se acababa comiendo cada mierda. Pero no te acuerdas que al final siempre los que comíamos éramos nosotros. Nosotros, evidentemente. Oye, pues esto, esto no, esto sí. Yo recuerdo el primer día que nos metimos en cocina, a cocinar, o sea, después de X meses con teoría, recuerdo que el primer plato, no se me olvidará jamás, el primer plato que hicimos fue rabo de toro estofado al vino tinto. Y yo tenía un asco al rabo de toro increíble desde pequeño. O sea, increíble. No, y yo, yo me acuerdo el día de los callos, que hicimos callos. Qué barbaridad. Pero cosas así que decías, madre mía, chico. Sí, pero que en ese momento al final tu inocencia de, oye, pues un chico que está empezando a estudiar cocina y demás, pues vale, perfecto, pues enséñame. Serán cosas que hagan en todas las cocinas, pero luego. Pero luego al final te das cuenta de que no. Yo creo que, bueno, en ese momento de estudios, personalmente para mí fue complicado porque además no es que tuviéramos los mejores profesores del mundo. Y considero que al final los cuatro o cinco que salimos de esa promoción, que al final nos hemos acabado dedicando a todo el mundo de la hostelería y demás, oye, no nos ha ido tan mal. Para los que nos podía haber ido. Y aparte, aparte de los profesores, porque eso es tema aparte, que no vamos a entrar en el debate. Es un tema afuera aparte. Pero... Acabo de caer ahora mismo. No, no, he caído en el momento que lo has dicho. Pero es que es eso, yo al final me acuerdo estando allí, que es que no te enseñaban nada, no hacían porque tú aprendieras. Bueno, estaban más pendientes de otras cosas que de lo que era enseñarnos. Sí, tío. Entonces, mira. Prefiero no hablar. Es que, madre mía. Bueno, aventuras, tío. Al final, aprendizajes. Entonces, al final, también lo que te quiero decir, digo, joder, los que, además, los que más puteados estábamos, somos los que hemos acabado siendo cocineros. Sí, 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 totalmente. Porque los que estaban más favorecidos... Al final, luego, no se han acabado dedicando, yo creo, a la cocina. No. O si se han acabado, yo ya les he perdido la pista. Al final yo tengo la pista de cuatro personas. Entonces, bueno, de los que estamos en el grupo. Sí, sí, sí. Y porque escribimos de vez en cuando para decir, pues yo estoy en este sitio. Cómo va la vida, tal. Un poco de actualización, ¿no? Pero si no, no sé nada de nadie. Bueno, tío. Pues nada. Pues, macho, yo creo que vamos a ir concluyendo por aquí. Así que, desde aquí, mi enhorabuena. Mucho agradecimiento. Porque al final, el tío se ha hecho mayor. Ha ido creciendo. Y es verdad que, con la perspectiva de los años y demás, para mí eres un tío que ha currado muchísimo. Has tenido esa constancia, esa lucha por seguir consiguiendo metas y consiguiendo objetivos. Y, tío, eso es admirable. Yo siempre recordaré cuando me acuerdo de aquella foto en Madrid Fusión, que me llenó el pecho de orgullo de decir, tío, mi amigo con el que yo estudiaba y demás. O sea, llegando ya a conseguir logros que, al final, pues bueno, es un poco la punta del iceberg de lo que se ve de todo el trabajo previo que hay. Pero me alegra enormemente, tío, de que sigas creciendo, de que al final sigas cumpliendo tus metas y, joder, llegando a sitios como este, que es un auténtico lujo. Así que, felicidades, tío. Muchas gracias. Pues nada, pues hasta aquí y yo creo que nos vamos a ir despidiendo para no alargarlo demasiado más. Así que lo dicho, un placer, tío. Igualmente. Y hasta la próxima. Venga. Chao.